Vía 911 de la Ciudad de México reportan un asalto. Se analizan las videograbaciones y se observa al sujeto y a la víctima en el momento del evento. ¿Dónde lo llevas de dos? Mira, hay tiempo real. Correo Mayor y El Salvador. ¿Algo lo tienes ya estoy en la casa ahí? Sobre misones, antes de llegar ahí a Pino Suárez, ahí un pasaje que sale El Salvador, ahí se mete el X2. Esto es todo, ya estoy entrando el pasaje, a ver si no haya salido. Ahí por donde viene el triciclo, ya se salió, ya se salió, a ver si lo ves. Ese mero, de donde salió, dejó una bolsa y sus pertenencias. Ya no renueve, jefe, ya no renueve, ya se me lo he reto. Correcto, buen trabajo, buen trabajo. Aseguren primero al X2 y ahorita vamos por las cosas. Nada más, ubícame la parte, ubícame la parte. La afectada reconoce al agresor, de manera que es presentado ante el Ministerio Público. Allí con tu cámara de mensajes y correo. Ahí con la parte plenamente ubicado, pues vamos a 0H2. 0H2 está firma. Se recupera lo robado.